Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén No sé No sé Porque he's a la vez Por un lugar que se puse a un arma Supuestamente que se synchia en un terrorismo Lo que te digo Ceduca De acuerdo De acuerdo No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.